¡Hola de nuevo, conquistadores y conquistadoras! Bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Leach. Bueno, seguimos hablando sobre Leach. Bueno, hablando entre comillas, porque vaya liada hice el otro día que se me cortó el audio. Bueno, os voy a contar lo que me pasó. Y es que estaba yo aquí, en la habitación que tenemos aquí de invitados, tranquilamente grabando el vídeo, y de repente la vecina se puso con el tendedero. Y aquí chirría muchísimo y empezaba... ¡Qué! 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 Y yo, ¡ostras! Y quité el audio un momento y luego paré el vídeo. Luego ya cuando terminé de tender, pues empecé. ¿Y qué pasó? Que se me olvidó poner el audio. Pero bueno, era un vídeo un poco de comienzo sobre Leach y vamos a intentar profundizar un poco más en este vídeo. Vale. Una cosa que dije y luego lo pensé, y de hecho un chico en comentario lo dijo, es que la tercera... la tercera tropa que es buena es tener brujos, ¿vale? Y de hecho me he dado cuenta enseguida, lo único que no sé. Bueno, a veces no se puede acertar siempre. Entonces eso, ¿vale? Y luego, además, el siguiente vídeo que suba va a ser... Pues... Resucitando tropas de Leach y vas a necesitar brujos para eso, ¿vale? Entonces, importante desde la tropa, los brujitos. En cuanto a los héroes, así rápidamente, porque creo que esa parte se quedó ya sin audio. Bueno, vamos a poner esto en el 1. El más importante, Gazul. Por eso le ponemos Solantris, ¿vale? Y las habilidades estas. Luego también es importante, Ophidia. ¿Vale? La más importante, Maldición Pagana en este caso. Es la única que variaría de ser, si eres Licho, a otro. ¿Vale? Y por último, que lo tengo un poquito más bajo, porque no me da la experiencia para todos. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Me le pasé. Vale, Cleo. ¿Vale? De hecho, mirad, no lo tengo muy para mago que digamos, pero bueno. Este le tengo solo para cuando me pelé contra humanos, ¿vale? Porque el libro del eclipse, pues, reduce extensiblemente el daño que infligen las unidades humanoides. Entonces, vamos a poner a Cleo y vamos a poner a Jip, ¿vale? En el combate que ahora os enseñaré las formaciones. El Grimorio de Creación, que es la última habilidad, solo es bueno si tienes unos niveles bajos, ¿vale? Luego, en cuanto estés, quizá a partir del nivel 25-30, ya Grimorio de Creación no tiene muchos beneficios, ¿vale? Entonces, pues, lo único que hace es molestar un poco, pero no quita nada de vida. ¿Vale? Grimorio de Redención. Este es muy importante, porque cuando tira un eclipse te van a revivir el 80%. Si estás, si lo vas a usar para atacar torres, para atacar, bueno, torres mejor dicho, pues bastiones enemigos, pues este está bien. Porque no te va a revivir el 80% de las tropas, pero sí del 80% de las tropas cuando esté lanzando un eclipse, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues a veces, si tienes un poco de suerte, pues te revive bastantes tropas, ¿vale? Y este que nos va a dar más magia, perfecto. Eso por un lado, los héroes. Luego, la maestría de héroes. Yo ya estoy intentando subir los magos al máximo, ¿vale? Voy a, ya solo voy a subir todas. La 12, la 11, la 13, todas, papapá de magos. En esta cuenta lo voy a hacer así. Y, ¿por qué digo esto? Porque de momento no voy a cambiar la maestría de héroes. Más o menos, pues como todos, ya los he dicho varias veces. Cuando tenga la magia un poco más avanzada, voy a resetear la maestría. Bueno, quizá hago un vídeo sobre ello, explicándolo un poco más profundamente. Y habría que subir estos dos. Es muy interesante subir. Tras recibir daño mágico de cualquier héroe, el objetivo recibe un 1,2% más de daño mágico. Lo importante sería, pues usar a Abril, en este caso, ¿vale? Sería muy interesante tirar la tormentita de Abril, la dejas ahí que caiga, pum, pum, pum. Y mientras está cayendo, pues recibe más daño. Vale. Estas son las cosas que decía en el vídeo, pero como no había audio, pues nada. No sé si dije el dragón, para Lich es mejor dragón negro, el dragón verde no cura nada, no tiene efecto Lich. Y el dragón azul sí tiene efecto, pero no sale muy, no sale bueno, ¿vale? Mejor el negro, sin duda. Por eso también lo de cambiarme a Lich. Vale. Vamos a ir con las formaciones, porque eso es algo que lo improvisé un poco y ya, pues bueno, lo he ido puliendo un poquito más y demás. Siempre que hagáis formaciones, tenéis que tener en cuenta las maestrías de liderazgo, ¿vale? El euro que pongáis aquí, este muy importante. Luego, este da un poco igual, porque es aleatorio, pero la colocación de este es clave. La colocación de este es clave y la colocación del último es muy clave también. Después, os aconsejo, en los de divino. Vale. Vale, este es un poco fail. Cuando las curaciones tienen menos del doble. Pues aquí no sé a quién debería colocar. Vale. Vamos a poner Agroaxius aquí, porque ese ni le pongo. Y aquí habría que poner un héroe que tú coloques delante, ¿vale? Aquí que esté dando una buena bendición a otras tropas. Es mi consejo. Entonces, por ejemplo, aquí le tengo a este, pero se lo vamos a dar a Virion. Vale. Y luego esto igual. Se lo tienes que dar a este, si me gusta, y este no sé por qué. A ver. No. Este lo tenía enfocado de... Vale, se lo vamos a dar aquí. A este. Perfecto. Lo tenía puesto eso en humano. Vale. Fijaros que estoy todo el rato en la toda cuenta. Pero bueno. Vamos con las formaciones. Vale. Como podéis comprobar, aquí las tengo. 4 y 4, 3 y 5 y humanos. Vale. Vamos a empezar con la de 3 y 5. Me gusta bastante. Es bastante ofensiva. La recomiendo sobre todo contra Sylvani. Con Sylvani de primeras está jorobado si eres lich. Vale. Casi seguro que vas a perder. Pero vamos a intentar hacer dos cosas. Vale. Cuando nos enfrentemos a Sylvani. La primera, poner los máximos magos posibles. Y la segunda, vamos a marcar un árbol del centro, de los que están en el centro. Vale. No el dragón, sino el árbol. Pueden marcar un árbol para que caiga y entonces entrar por el hueco. Si está Gann por ahí también pueden marcarle. Pero marcar al dragón en contra Sylvani si hay árboles delante. Eso es un muro. Es como... Es un muro que es infranqueable. Entonces está bastante difícil. Vale. 3 y 5. Pumba. Más o menos todas tienen más o menos la misma base. Vale. Este me gusta bastante. Bueno, vamos a pelear. Yo ya sabéis que sin el planito no... Yo ya no sé... No sé verlo bien. Vale. Aquí lo tenemos. Vale. Vale. Quizá Virion aquí está un poco expuesto. Pero lo bueno de esta formación es que está bastante bien aprovechada y entran bastantes héroes. Estamos sacrificando un grupo de esqueletos. Solo vamos con 3. Pero bueno, tenemos un poco compensado por el lado izquierdo. Con 2 grupos de esqueletos para frenar un poco los 4... Bueno, para frenar no. Para dar un poco de soporte a los 4 grupos de magos. Y por el otro lado tenemos un grupo de esqueletos y a todos los... A los que vienen siendo todos los gladiadores de más aguante. Vale. Y luego, pues detrás de los gladiadores tenemos al dragón con otro grupito de magos. Vale. Héroes importantes aquí. Tenemos a Groaxius con la curación. Está ahí colocado. Virion le tengo puesto también. En este caso, ¿vale? Con la bandera del Valkyria y con este. Para que aguanten más aparte de lo que os he enseñado de la maestría de héroes. Vale. Tenemos aquí con el Arpita. A Groaxius. A ver, vamos a ver. Héroes importantes, ¿vale? Tenemos a Avalon. Que le he colocado las alitas estas. Además, ¿dónde está Avalon? Aquí. Las alitas. Para que a los héroes... Que esto es básicamente para colocarle a este. Vale. Luego, con el cuerno de guerra, ¿vale? Para que a los cercanos le dé un buen bufito. Le pones esto. Y luego si le pones el Prima, que la verdad es que se lo pensaba cambiar. Pero no se lo he cambiado, por eso lo he tocado. El que le da también velocidad, que es el que os he enseñado que tengo en la otra cuenta. Luego, importante. Robo de vida. Y también le tengo puesto para que le dé curación a los esqueletos. Vale. Como están más o menos cerca de Groaxius, pues todos esos se van a curar un poquito. Vale. Y esos son un poco, pues a grandes rasgos, como está pensada esta formación. Importante siempre, si os fijáis abajo a la derecha, vamos a esconder siempre a Gazul y a Elena. ¿Vale? Son héroes muy importantes. Gazul, porque si cae en la que bufa a los esqueletos y a los no muertos, entonces es la que no interesa. Y Elena, pues porque si nos enfrentamos a otro Lich, pues sabéis que ayuda mucho su protección mágica. Y bueno, las otras habilidades también son bastante importantes. También los dragones, si nos enfrentamos a un dragón de daño, pues Elena también te da soporte contra el dragón de daño. Vale. Pues esta ya está lista. Vamos allá. Contra otro Lich también va bien esta, ¿vale? La 4-4 la aconsejaría contra robots, por ejemplo. Una cosa que os he comentado es que estoy pensando en usar los magos rojos. Es algo que estoy dudando un poco. Bueno, vamos aquí a darle. Vale. Vamos a ver el mapita. Aquí lo tenemos. Este Vídeo está un poquito más escondido, ¿vale? Tenemos a Solaris delante. En este caso está Avalon dando más soporte a héroes más que a magos. Pero está bastante bien. Igualmente colocado porque le va a dar potenciación a Saito, a Nora, a Jakes, a todos los que van a pegar, a Mako también, que van a pegar daño desde lejos. Con las alitas esas, bueno, aunque está solo en 2 de 5, pero algo se nota. Y aparte a los grupos centrales de magos. Y después, lo que no me acuerdo es lo que le tenía puesto aquí a Mira. Vale, le tenía colocado este para que absorba vidan. A mí me parece clave que todas las unidades que tengáis de daño de distancia haya un héroe, ya sea un héroe u otro, tenga lo de absorción de vida. Y si tenéis también la posibilidad de incluirle el 15% de daño adicional, que todos estén tocando, ¿vale? Es clave, eso es muy clave. Aquí se aprovecha bastante bien el espacio. Lo único que es cierto que en esta se queda fuera de batalla Tok, porque si no descuadraría muchísimo. Este me gusta porque ya está incluido Abril, que de momento no es una heroína. Que como, debido a mis investigaciones muy importantes, pero que de aquí a 2 meses va a ser importante. Entonces, bueno, pues ya la tenemos incluida. Vale. Y ahora la versión contra humanos, ¿vale? Tenéis que tener siempre, da igual la etnia que seáis, contra humanos tenéis que tener vuestra propia versión. Y si tenéis una versión contra cada etnia, pues mejor, una que os funcione. Por ejemplo, si peleamos siendo lich contra robot, pues nos interesa que haya muchos esqueletos, ¿vale? Para que, como los esqueletos tardan tanto en morir, los francotiradores se van a liar a dar a los esqueletos y ahí van a perder tiempo. Vale. Vamos a disparar. Vale, espera. Vamos a ver, vale. Vale, pues esta sería la formación. Tenemos incluido básicamente en la misma, pero quitando un par de héroes e incluyendo tanto a Jip, como a la maga esta. Ya ni me acuerdo, a esta. A Cleo, ¿vale? Por lo que os había comentado al principio de Grimotrio de Redención, era... No. Esta, ¿vale? Le veo importante. Vale. Os voy a enseñar porque una formación que me pasó a Zoai, la verdad es que la estaba lloviendo últimamente bastante. Y por eso también venía al caso los brujos, ¿vale? Vamos a ver los brujos, ¿dónde están? A ver. Aquí están. Vale. No lo puedo enseñar porque no los tengo despiertos. Pero es que los brujos curan, ¿vale? Hay unos brujos que curan. Vamos a ver. Aquí. Pa, pa, pa. Pa, pa. Ahí está. Esta no es. A ver. Esta. Esta es la que me gusta. Esta sí me gusta. Vale. Lo único que le dije, porque me pidió consejo, y le dije que yo cambiaría de lugar para aprovechar el bufo de Avalon, cambiaría y pondría a los brujos un poquito más a la derecha, los cambiaría de sitio. Pero la verdad es que la formación está muy bien porque el hueco está súper bien aprovechado. Es cierto que, por ejemplo, contra Leeds esta formación no la haría porque el dragón delante está muy, muy expuesto. Pero bueno, al estar todo tan bien aprovechado, estoy seguro que hay, bueno, es posible que haya otra manera de configurarlo de esta misma manera, pero poniendo el dragón un poco más atrás. Ahí el dragón la verdad es que está un poco, está un poco kamikaze. A mí delante no es, con enanos ya lo puse mucho tiempo y caía el dragón que da gusto. Y una vez que cae el dragón, está perdido. Y sobre todo en niveles altos, ya cuando tiene subido todo el dragónico, que ya está en el siguiente nivel de dragónico, como sabéis se consigue a partir de que todo esté en el 159, esos ya los siguientes bufos son muy importantes. Y si cae tu dragón y pierdes todo eso, pues vas a perder un bufo muy, muy, muy importante. Entonces, eso es la nota un poco negativa de esta formación. Pero la positiva es que está súper bien conseguida en cuanto a que hay aprovechamiento de los huecos y además hay un grupito de brujos. Entonces, los brujos además son los azules los que curan. En el siguiente vídeo que abro sobre Lich, me gustaría hacer un vídeo en resucitando tropas. Creo que es una de las grandes ventajas de Lich y no sé si hay mucha información respecto a cómo hacerlo para que resuciten. Así que nada, conquistadores y conquistadoras, acordaros que este vídeo es el primer vídeo de la semana y eso qué quiere decir, que tenéis que dejar vuestro, si queréis participar en el sorteo, tenéis que dejarme vuestro número de jugador. Importante, porque ya van dos semanas seguidas. Luego os voy a pedir amistad para daros los códigos. Tenéis que aceptar la amistad. Van dos semanas seguidas que dos personas no han aceptado la amistad y los he tenido que dar en el apartado de comunidad. Como todas las semanas son tres que los doy de manera aleatoria en los comentarios que me dejéis en el primer vídeo de la semana que en este caso es este, que lo subo hoy lunes y dos que los doy en el apartado de comunidad que ahí, bueno, pues a veces os cuento un poco mi vida y os pregunto cosas y os doy códigos para que, pues bueno, haya un poquito de cordialidad entre nosotros. Así que nada, conquistadores y conquistadoras, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hablando sobre nuestros amigos los no muertos. ¡Un abrazo a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!